Altas, bajas y rumores rumbo a la apertura 2022 de la Liga MX de Pumas. Después de quedar sus campeones de la Liga de Campeones de la CONCACAF y de quedarse a la orilla de clasificar, los Pumas tendrán una renovada plantilla de cara al siguiente torneo Apertura 2022. Y aquí, en Identidad Puma te damos todos los pormenores del conjunto de azul. Como ha sido una característica en los últimos años, los felinos tendrán que vender a algunos jugadores para poder tener varios refuerzos que ha pedido el profesor Lillini. La misión de Pumas para el próximo campeonato será regresar a la Liguilla del Fútbol Mexicano. Y por qué no, pensar en la tercera final con Lillini sea la buena luego de los dos subcampeonatos en los últimos dos años. Refuerzos confirmados. Andrés Lillini. Tras los rumores de una salida, la directiva y la estratega llegaron a una extensión de contrato para retener por un año más. Gil Alcala. Tras un exitoso paso con Querétaro y sin tener la confianza en Xolos, Alcala será competidor directo en el marco con Julio González. César Huerta. El chino tendrá una nueva oportunidad en la Liga MX y llega como petición directa de la estratega tras un paso sin pena ni gloria en su segunda etapa con las Chivas. Adrián Andrete. Tras los rumores de los últimos días, se confirmó que el lateral dejó a Cruz Azul para permanecer en la capital mexicana. Bajas Oficiales. Alfredo Talavera. La directiva y el guardameta no pudieron llegar a un acuerdo para que el jugador se quedara con los abreazules. Todo parece indicar que fichará con los bravos de Ciudad Juárez. Alan Mosso. El lateral se despidió del equipo y ya firmado por las Chivas de Guadalajara, destacando que la transacción de Huerta también estuvo involucrada. Sebastián Saucedo. Tuvo pocos minutos en el último torneo y Puma ya no quiso renovarle. Washington Corozo. El ecuatoriano nunca terminó por convencer en el platel capitalino y después de un año de su ciclo llegó a su fin. José Rollero de Oliveira. Debido a que ya pasa más de los 30 años, la directiva ya no le quiso la renovación del jugador y prefirió por darle las gracias. Rubores de altas. Gustavo del Prete. Medios argentinos han confirmado el interés de Pumas por fichar jugador de Estudiantes de la Plata y sería cuestión de horas para que ambas partes pudieran llegar a un acuerdo. Luis Montes. Al término del Clasura 2022 se le llegó a vincular al Chapito con la escuadra Azul y Oro, pero de momento no ha habido acercamiento de las principales dirigentes. Alexis Canelo. Se ha rumorado acerca de un posible truque entre felinos y escarlatas que involucra al atacante de los Diablos, pero de momento sin confirmarse nada. Federico Vieto. El hermano del exdelanteo del Villarreal y Atlético de Madrid estuvo en charlas con personas del equipo, pero no se informó sobre las condiciones en las que llegaría en dado caso. Sin embargo, cabe destacar que no se ha dicho nada acerca de él. Darwin Manchis. En las últimas horas se ha rumorado sobre el interés de Pumas en el jugador de Granada, pero no dejando a un lado que también los bravos de Juárez quieren al jugador que milita en España. Rumores de bajas. Juan Ignacio Dineno. Todo parece indicar que el delantero argentino ya había renovado su contrato, pero él mismo confirmó que no ha sido así. Y alguna oferta atractiva podría provocar su salida. Y alguna oferta atractiva podría provocar su salida.